Continuamos con más en este jueves, jueves veintiocho de diciembre, año dos mil veintitrés. Este es el penúltimo programa de este equipo del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Zeta, en este año dos mil veintitrés. Es el momento de presentar el comentario y la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi, el saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. En el país de allá, asesinaron en una emboscada, en una céntrica calle de Queens, en el sector de Richmond Hill, allá en Queens. A la joven dominicana, joven madre dominicana, Clarisa Burgos, veintiocho años. Ella estaba en un vehículo estacionado, acompañada por un hombre, que estaba el hombre en el asiento del conductor. De repente, doce y media de la noche, tres hombres con ropa oscura, caminaron hacia el vehículo, se situaron en diferentes posiciones y abrieron fuego de manera simultánea. Uno le disparó al hombre a boca de jarro, casi sobre el pecho, seis tiros en el pecho. Y los otros dos dispararon desde el frente del vehículo y desde el lado de la acera. Y luego emprendieron la huida. Ella recibió un balazo en la cabeza y murió en el acto. El hombre, todavía no identificado por la policía de Nueva York, logró, luego del ataque, conducir hasta la estación policial más cercana, allá en Queens, alrededor de dos millas, y fue allá a pedir auxilio y asistencia. A él le dieron seis tiros en el pecho, como yo decía, pero sobrevivió al ataque. Y todavía se debate en un hospital de Queens, en el Jamaica Hospital, que es el principal hospital ahí, en la zona de Queens. Evidentemente que por la naturaleza, yo vi un video que está publicando el New York Post, periódico de Nueva York, y evidentemente que por la naturaleza del ataque, se trata de una acción directa para tratar de matar, digo yo que sobre todo al hombre, porque el ataque se dirigió básicamente hacia él, seis tiros en el pecho. Ahora, la mujer, a la joven, repito, Clarisa Burgos, 28 años, deja un hijo, bueno pues, uno de los balazos disparado desde todas las direcciones, la alcanzó en la cabeza, y la mató en el acto. La policía está investigando, para esclarecer exactamente qué pasó. Pero fue un asesinato definitivamente encargado. Fue un tema de sicariato, sin lugar a dudas. La Junta Central Electoral, firmando un acuerdo de colaboración con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. El más alto funcionario de la Policía de Nueva York viajó a la República Dominicana. El comisionado de policía, Eduard Cabán, este señor es de origen puertorriqueño. Viajó a la República Dominicana para firmar este acuerdo, que fue rubricado por él, Eduard Cabán, y por el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo. El acuerdo incluye varios aspectos de colaboración, pero sobre todo se dijo que la policía de Nueva York, a través de este acuerdo, se compromete a realizar patrullajes especiales alrededor de los diferentes centros de votación que se van a establecer en la ciudad de Nueva York durante las elecciones para escoger a presidente y otras autoridades de la República Dominicana en el año 2024. Y que ese patrullaje va a incluir la primera vuelta y si es necesario también una segunda vuelta. Yo creo que es un paso importante por parte de la Junta Central Electoral decir que el padrón de dominicanos en el exterior, conforme a los datos ofrecidos por la misma Junta, alcanza ya los 875 mil inscritos, de los cuales cerca de 300 mil están en Nueva York, de los inscritos están en Nueva York, y lo más importante es que la gente vaya a votar, porque el tema de las elecciones en el exterior, por ejemplo, en el pasado proceso electoral apenas votó a un 28% de los inscritos en el padrón, y yo creo que esa es una situación que los dominicanos residentes en el exterior tienen que comenzar a resolver, tienen que interesarse más por las elecciones en su país, por ser definitivamente decisivos en las elecciones en su país, sobre todo porque el país, a través de la Junta Central Electoral, hace un gran esfuerzo para darles a ellos la oportunidad legítima que se merecen de participar en la escogencia de las autoridades de su país, sobre todo en lo que tiene que ver en lo presidencial, porque hay que recordar que los dominicanos en el exterior pueden votar para elegir al presidente y para elegir a los diputados en ultramal, única y exclusivamente, pero para ello tienen que participar en las elecciones, si usted se inscribió, yo creo que lo más indicado es que usted el día de las elecciones vaya y ejerza su derecho al voto, que participe directamente en la elección de su presidente y de su representante en ultramal, entonces yo creo que es un acuerdo que hay que saludar, sobre todo la presencia en el país de un funcionario de altísimo nivel, él es la autoridad suprema en la policía de Nueva York, que es el comisionado de policía, en este caso, Eduard Cabán. Miren, el Palacio Nacional acaba de confirmar que el presidente de la república, Luis Sabina de él, se encuentra de vacaciones y que está fuera del país. ¿Confirmaron que está fuera del país? Sí. Lo que no entiendo es... Lo anunció su vocero, incluso. Sí, lo anunció anoche, lo confirmó luego de que informes de prensa alertaron de que el presidente supuestamente estaba de vacaciones. Hasta ese momento la información se había mantenido en bajo perfil. No entiendo por qué hay que manejar este tema de esa manera, porque lo más normal es que un presidente tome vacaciones. El presidente, el ejercicio del presidente de la república es un trabajo y todo trabajador tiene derecho a unas vacaciones. Yo no sé si ustedes han visto cuando Barack Obama era presidente, que lo enseñaban en las playas de Hawái, en traje baño, bañándose, durante sus vacaciones. Hay países que de manera obligatoria son dos veces al año. Sí, en Estados Unidos. Estados Unidos son dos veces al año. Ajá. Y Japón también. En este preciso momento, en este preciso momento, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en las Islas Vírgenes Americanas. ¿Y mire? De vacaciones. Yo sí, ¿no? Y las vacaciones de los presidentes norteamericanos en Camp Davis son frecuentes. Más mal. Eso no es algo que hay que manejarlo de una manera tal que parezca un secreto, como si se estuviese haciendo algo irregular. Claro. El presidente tiene todo el derecho a tomarse un periodo de descanso junto a su familia, como lo está haciendo ahora. De hecho, el obrero, no solo pensando en el presidente, pienso en el obrero normal, el trabajador. Una de las conquistas, una de las luchas por las cuales se obtuvo precisamente el tema de las vacaciones es porque está probado, comprobado, requete estudiado, que el rendimiento mejora, la productividad mejora, a partir también de un descanso, de un descanso, no solo de un descanso rutinario, sino de un descanso especial. Así que, por ahí pudiéramos decir que sí, el presidente es el máximo de los servidores públicos, también merece eventualmente, pues, tener ese tipo de descanso. El problema es que aquí no ha habido una cultura, Rosendo, y tú creo que estás dando en el clavo. Eso es lo que yo quiero. Eso estás dando en el clavo. Aquí no ha habido una cultura de sincerización. Claro. El presidente es un empleado del país, que lo elige el pueblo a través del voto, y tiene todo el derecho a disfrutar de un periodo de vacaciones durante el año. Yo no sé por qué hay que manejarlo de esa manera. Por ejemplo, todavía anoche se confirma que el presidente está de vacaciones, pero no se dice dónde, ni cuándo regresa. Entonces, tenemos que avanzar un poquito en ese sentido, definitivamente. México, se dio ayer la reunión de altísimo nivel, una comisión de Estados Unidos viajó a México a solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le pidió al presidente Joe Biden enviar una comisión para discutir con el gobierno mexicano cómo manejar la crisis migratoria que está afectando a México y que está afectando sobre todo a Estados Unidos. Y otros temas, como el tráfico de fentanilos y ese tipo de cosas. Pero en sentido general, y era el propósito fundamental de la reunión, la crisis migratoria. Que decía ayer Andrés Manuel López Obrador, que sólo de enero a noviembre del 2023, las autoridades mexicanas notificaron el cruce por su territorio de 860 mil migrantes. Y hay una caravana que ayer decíamos que era de 6 mil, pero se han ido sumando gente en el camino y ya van más de 10 mil caminando desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos. Entonces, ese caso, como lo hemos venido relatando en los últimos tiempos, en el gobierno de la mañana, definitivamente se ha salido de control. Y ya las autoridades norteamericanas, que son las que están más empeñadas, bueno, pues han decidido buscar el auxilio. Y lo van a buscar a México, que es el país que sirve de vía de tránsito para que lleguen guatemaltecos, salvadoreños, venezolanos, colombianos, cubanos, haitianos, dominicanos, bangladeses, chinos, gente de todas partes, que se van a Centroamérica y que desde ahí entonces emprenden el camino hacia los Estados Unidos. Y ese país, Estados Unidos, ya definitivamente se ha quedado sin recursos en lo que sobre todo tiene que ver con cómo alojar y cómo darle asistencia a toda esta gente que está llegando, que cada día se reportan que las autoridades fronterizas de los Estados Unidos tienen que manejar hasta 10 mil migrantes que llegan a la frontera. Entonces viajaron a México el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, el señor Alejandro Mayorkas, de origen cubano, y también la asistente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la señora Liz Sherwood. Viajaron a México. Se reunieron con López Obrador, pero también con todos sus homólogos mexicanos, comenzando por la canciller Alicia Bárcenas, que luego de la reunión dio una breve declaración indicando que el encuentro de más de dos horas había sido muy productivo. Tanto ella, la canciller mexicana, como el mismo Anthony Blinken, como el mismo López Obrador, como el mismo Alejandro Mayorkas, se expresaron a través de Twitter, que ahora le llaman X, indicando que la reunión había sido productiva. Pero en sentido general, deberá producirse hoy una declaración conjunta de ambos gobiernos, donde se van a dar detalles específicos de cuáles acuerdos, de cuáles consensos se habrían establecido para combatir esta crisis migratoria, que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que la solución tiene que comenzar por que Estados Unidos y otras naciones establezcan programas de ayuda en los países que son originarios, que son los emisores de los migrantes que han causado esta situación que, como decíamos, ya se ha tornado incontrolable. Entonces vamos a esperar este anuncio oficial que se va a hacer en el día de hoy para ver exactamente en qué términos, pues, concluyeron las conversaciones entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. Y termino, allá en los Estados Unidos también, con la situación legal del expresidente Donald Trump. La Corte de Colorado hace un par de días dictaminó que Trump no podía participar en las primarias republicanas en ese estado, aprobando una resolución que fue introducida ante el tribunal por un grupo de ciudadanos que alegan que conforme a la enmienda 14 de la Constitución, un hombre que apoye la insurrección o una persona que apoye una insurrección no puede ser elegible para ningún cargo público en ese país. Entonces, la Corte Suprema de Colorado aprobó eso. Pero ayer el Partido Republicano en Colorado apeló la decisión ante la Suprema Corte de los Estados Unidos. Entonces ya esa orden queda ahí en suspenso. Y la Suprema Corte de Estados Unidos tiene la facultad constitucional para anular una decisión, para aprobar o anular una decisión de cualquier corte inferior, sea estatal o sea de cualquier otro tipo. Entonces, en Michigan, un recurso del mismo tipo fue rechazado por la Corte de Michigan. Ahora se va a discutir uno en Maine, de la misma naturaleza. Donald Trump le está pidiendo a la Secretaria de Estado de Maine que se inhiba de votar en ese proceso porque él dice que ella es una seguidora del presidente Joe Biden que apoya abiertamente al presidente Joe Biden y que por lo tanto debe personalmente inhibirse de participar en cualquier proceso porque está definitivamente contaminada, dice él. Y el fiscal general Jack Smith que es el que maneja el caso, el principal caso que está afectando al expresidente de los Estados Unidos solicitándole a la corte que impida que Trump pueda utilizar el escenario de la corte para seguir mintiendo y para seguir contaminando el ambiente en los Estados Unidos. Yo creo que esa es una petición que él hace con todo su derecho pero que le va a resultar difícil conseguir ese propósito porque a Trump no hay corte ni hay ningún otro tipo de escenario que lo controle porque precisamente él está utilizando toda la situación legal que le envuelve ahora mismo con un propósito eminentemente político. A él no le está preocupando, a Trump no le está preocupando lo que legalmente puede estar ocurriendo alrededor de él él está utilizando todo ese proceso como un elemento de campaña con miras a las próximas elecciones y sobre todo para martillar cada día el tema del supuesto fraude electoral el tema de que supuestamente lo quieren sacar de las elecciones y eso básicamente es un mensaje dirigido a su base de apoyo que ciegamente y cada vez que entrevistan a gente del partido republicano de estos radicalizados no les importa absolutamente lo que esté pasando alrededor del expresidente ellos van a votar por él no marahuac como dicen los americanos no importa qué así que el fiscal Jack Smith puede hacer la solicitud pero él no va a poder controlar a ese toro embravecido que pasa otra vez por el ambiente electoral norteamericano ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!